Esmeralda Pimentel Esmeralda Pimentel Bienvenida a Encubierto Gracias Tengo muchas ganas Arrancamos por Argentina ¿Te parece? Me parece perfecto ¿Hace cuándo estuviste ahí? Estuve en diciembre ¿Ahora te fuiste a pasar la navidad? Sí, me fui a pasar No, navidad la pasé acá Nos fuimos Todo principio de diciembre Y casi hasta finales Casi tantito antes de la navidad Mi pareja y yo Y fue increíble Osvaldo, ¿verdad? Osvaldo Benavides Su familia materna es de allá No sabía ¿De qué parte? Son de Buenos Aires Entonces fue ir a conocer A toda su familia Sí Y además aventarnos un viaje Padrísimo en Mendoza Calafate Buenos Aires Fue lo más ¿Qué onda con Mendoza? Yo fui a Mendoza dos veces Pero era chico Me llevaron a los viñedos Y no tengo mucha memoria ¿Qué onda? Porque te vi las fotos Te publicaste Hermosos lugares Fue increíble Delicioso Delicioso Lo más delicioso Nos bebimos todas las botellas de vino Y así por haber ¿Tienes alguna uva de preferencia? ¿Cuál es el Mendoza? No me acuerdo Si es el Merlot No, Merlot no ¿Cuál es el...? Es que eran distintas uvas Eran como distintas combinaciones Pero todo probé Todo probaste Todo me tomé Es la típica del asado argentino Criollo Te lo hacen también ahí Hacen todavía la experiencia Por eso lo hacía mi papá antes Que es, a ver En el pasto Hacen una especie de pozo Un redondel Y tiran todo ahí en el piso Entonces la carne agarra Como toda esta onda de la parrilla Yo hace mucho que no como carne De repente volví a comer carne otra vez De repente no Pero me acuerdo Cuando comía mucha, mucha carne Esa era Tremenda experiencia Como la experiencia del gaucho Criollo ¿Y sabes qué? Me di cuenta allá La carne sabe muy distinto ¿Sí? Es muy diferente Sí Me gustó muchísimo Sí Tiene otra textura Tiene otro sabor Como que siento que acá Es mucho más concentrado Y allá era un sabor más suave Puede ser Ahora que lo dices Me parecía un poco más suave ¿Sabes? ¿Y ahora que dices esto? ¿Puedes olfatear algo? Porque a veces a mí me pasa Cuando piso Buenos Aires Como que la atmósfera Es diferente al DF Yo no sabía de eso Hasta que estos últimos viajes Por ejemplo Cierto estrés en la ciudad Que el DF es un caos Ah, sí Pero me parece que en Buenos Aires Yo cuando siento que entro a la ciudad Puedo vibrar el estrés particular de la ciudad Que es más como de la queja No sé si Pero eso es personal No sé si a ti te pasó todo lo contrario Mendoza Otra vibra La vibra de la gente de ahí ¿Es diferente que la de acá en algún sentido o no? ¿Cuál fue tu mes? Es que sabes que como fue un viaje romántico Y familiar O sea, realmente convivimos solo con su familia Que son lo máximo Y son súper alegres todos Y aman la vida Y aman comer Y son súper divertidos Entonces no sé Siento que no me tocó Eso Exacto No me tocó conocer esa parte realmente Está bueno Bueno, mejor Conociste lo mejor Te vi ahí en la Patagonia Te vi en Mendoza Sí Nos metemos un poquito En The Good Doctor Ok Sí Sí, la verdad Yo sabía Sabía que estabas ahí Además le pregunté a un amigo Que estaba viendo la serie Y también me dijo Sí, sí, la vi No sé qué La vi, la vi Digo, claro La sorpresa mía fue que Te vi También con Osvaldo Ahí Y de repente Hay una escena Que está en la misma barra Que tú Bueno, no eres la pareja De este doctor Pero te está tirando la onda Y él está como con otra persona Y ustedes Digo, esa Cómo no ha sido ese día Pero ustedes Raro o no Al contrario Digo, cómo llegaste ahí primero Fue un casting Lo estabas buscando ¿Cómo fue eso? De The Good Doctor ¿Te acuerdas? Mira, te voy a decir Para mí fue súper especial Ese proyecto Porque fue El Como yendo un poquito más atrás Cuando yo me corté el pelo Sí Súper corto O sea, yo tenía el pelo En la pandemia súper largo Luego me lo corté aquí Sí Y luego ya Me lo dejé muy cortito Rapada de los lados y demás Y después de un proyecto que termine Me rapé O sea, me acoco Ok ¿Por un personaje? ¿Por tipo? ¿Por una ritual? Por decisión propia Por decisión propia Porque lo necesitaba Como un proceso interno Y eso cambió radicalmente Mi proceso de casting Y mi carrera también ¿No? O sea, a mí me pasaba Que antes me llegaban Como muchísimos castings Tantos que a veces Ni siquiera los alcanzaba A hacer todos Y de pronto Cuando me corto el pelo Fue un cambio Totalmente radical Y de hecho Castings que tenía ya Programados La gente cuando me veía Los directores de casting Era como Digo por Zoom Todo esto Sí Porque estábamos en plena pandemia Pero era como de No, 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 no Entonces De tener La agenda full De audiciones Nada Nada ¿Por cuánto tiempo más o menos? Yo creo que fueron unos Tres Meses Cuatro O sea, como que se fue Empezó a cambiar Paulatinamente ¿No? Todavía me doy cuenta Que hay una parte De mí Que sigue Que sigue ahí Cada vez menos ¿No? Pero Los pocos castings Que me llegaban Yo estaba Hiper insegura Como actriz Porque Porque no entendía Como todo este rechazo Que también Por otro lado Vino como Acompañado de mucha violencia Y cuando hago esta audición Que por cierto Me ayudó a hacerlo Majo Una amiga Nuestra argentina Que también estuvo aquí Majo Stafolani Stafolani Directora argentina Creo que está en México ¿O no? Directora argentina Está Está de regreso aquí Y ella me ayudó Y ella Entendía también Fue muy importante Que ella fuera Quien Me dirigía En esa audición Porque sabía Toda mi inseguridad Y estaba yo Era tal Mi inseguridad Y como mi rechazo Que Estaba a punto De ya no hacer ese casting Y dije No, no, no Me empecé a trabar 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 Me dijo Boluda Hazlo Hazlo por ti Boluda ¿Qué importa Que no te lo quedes? Do it Lo hice Literal Fue como Cuando por fin salió Dije Ya, ya, ya Ya está Mandamos eso Y fue Y al día siguiente Fue de Esme Que tienes callback Esme Que te quedaste ¿Al día siguiente? Al día siguiente Fue impresionante O sea, hiciste el callback Al día siguiente Sí, sí, sí Y al día siguiente O sea, más bien Al día siguiente Fue de Esme Tienes callback Al día siguiente O sea, dos días después Hice el callback Empezaron las negociaciones Cortea Te quedaste Cortea Ya tienes el vuelo Tal día Te vas de tal a tal fecha Fue una cosa Entonces fue tan significativo Para mí ese proceso Y también Saber por otro lado Que fue muy bonito Cuando Osvaldo y yo Descubrimos Que estábamos Que íbamos a compartir Eso fue una Para aclarar un poquito Estamos hablando de The Good Doctor En Amazon Sí La cuarta temporada Cuarta temporada Se llama también Good Doctor Hay un nombre en español Para el mercado No sé, fíjate No sé, no sé A mí me pareció Como The Good Doctor En Amazon Sí, ajá Así Sí Serie de cuatro temporadas Que es muy bien Recibida Muy vista ¿Y cómo fue lo de Osvaldo? Que es tu pareja Están en la misma temporada ¿Eso fue una coincidencia? Eso fue una absoluta coincidencia Imagínate qué mágico Es como el universo ¿Verdad? Y fue Y fue maravilloso Porque siendo que Digo No voy a destapar aquí Mi relación de pareja Pero sí fue Fue O sea El irnos allá El estar en una cuarentena Allá ¿Canadá? Nos fuimos a Canadá Estuvimos 15 días Los primeros 15 días En un hotel Haciendo cuarentena Él en un cuarto Yo en otro Este Con personajes Totalmente distintos Su personaje Desde la audición Era para Para ya Entrar Como un Regular Claro Yo vi Yo vi el tráiler De la temporada 5 Y él está Fuerte en el tráiler Sí Dije Se ve que Osvaldo Va a estar en la temporada 5 Que ya le sacaron Creo que se estrena hoy Decía No sé si el 24 Decía Temporada 5 Creo que Si no me equivoco Se estrenaba hoy Creo que ya se estrenó Acá en México también No sé si hoy o ayer En Amazon Eso lo vi ayer Vi el tráiler Y decía Veintipico de febrero O sea No sé si el 24 O 25 Sí Así que bueno Felicidades Osvaldo Benavides Si estás viendo esto Felicidades Sí Entonces estaban ahí Y más o menos Canadá Es lo que uno se imagina Canadá Estar en un hotel En el bosque de Canadá O nada que ver No fue maravilloso Fue increíble Fue súper lindo Pero también íbamos a trabajar ¿No? Y entonces Es Es maravilloso Como en este proceso En el que entras De absoluta humildad De no tener idea Que te vas a enfrentar Llegamos allá No conocíamos No nos habían entregado Los guiones Entonces no sabía Bien a bien Cuánta participación Iba a tener Con quién iba a interactuar De los otros actores No sabíamos nada Hasta eso ¿Tú habías visto algo De la serie? Antes Sí O sea Una vez que me quedé Este Obviamente nos empezamos A devorar la serie Empezamos a hacer Hacer nuestra Nuestra tarea Pero pues no teníamos idea Entonces Después de la cuarentena Como todavía Dos semanas Después pasaron Que nos mandan Los guiones Por primera vez Guiones que todo el tiempo Se están modificando Con las lecturas El inglés Como que yo me enfrenté A este mundo De Tendré el inglés Suficiente Para saber Recibir una indicación Para saber Explorar otras cosas Podré improvisar Me van a improvisar ¿No? Qué tan apegados Vamos a estar A los guiones Como te empiezas A cuestionar Todas estas cosas Y es maravilloso Te digo Porque estás como En un proceso En el que te sientes Tan nueva Tan Tan Por primera vez ¿No? Como que me sentía Cuando salí del CEA Y por primera vez Pisaba un set Así lo sentía Como completamente Maravillada De la profesión Y absolutamente Agradecida ¿No? Como que de pronto Caes en esta dinámica En la que ya Te sientes segura De las cosas En la que ya Tu carrera Toma cierto rumbo Y se te olvida Cuestionarte El por qué estás ahí Para qué estás ahí Como volver a sentir Vamos El miedo siempre está O la adrenalina Siempre está El nervio Sí Pero Pero fue maravilloso Fue una experiencia Muy hermosa Qué lindo Esme en el sentido De por ejemplo El inglés Particularmente Te lo dije Estábamos ahí Preparando el mate Estamos tomando mate Los dos acá Ahí en la cocina Y te decía Muy buen inglés Muy buen nivel de inglés Gracias ¿Cómo hiciste? ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo Para el casting Tú ya te venías Preparando con el inglés O con el Ya desde el casting Tú trabajaste la escena Con un coach De inglés O no En el casting Fue tú Mira Yo Tengo buena pronunciación Sí Este También Digo Yo nací en Estados Unidos Todos los Pimentel Viven allá Ok ¿No? Como que ¿Dónde naciste? ¿En qué parte? En el Bronx En New York Sí ¿De New York Naciste? Sí Qué buena onda Sí, sí, sí Qué buena onda Este Pues es práctica ¿No? Es como que Es como que Una práctica Y también ya hay Como siento que Ya hay una conciencia De que ya estuve Con Con Accent Coach Y que ya Ya sé ciertas cosas Tal cual Ahora 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 Decir Bueno Te quedas Ya estás en Canadá Con esto De que todavía No te llegue la escena No sabes cuántas escenas son Cuántas Qué Qué Me imagino que Una adición más Al nervio De estar en otro país Otro mercado Pam, pam, pam Es también El idioma Que es como tú dijiste Bueno Entonces Tú igual Quizá Trabajaste con Osvaldo O Ahí sí Un coach O no necesitaba Un coach En absoluto Porque yo te escuchaba Y te escuchaba súper claro Con buen ritmo Gracias Súper, súper, súper bien Entonces yo me imaginé Digo Habrá trabajado O quizá no Pero te voy a decir una cosa Este Los actores Gil Harper Él me decía Ensayemos ¿Ah sí? Ensayemos Todo el rato que estábamos esperando En lo que montaban set Era ensayo 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 Este había cuestiones Como de tonos ¿No? Como de Dónde acentuar Ciertas palabras Dentro de una oración Que él me las Él me las marcaba ¿No? Como de Oye Aquí el acento va En esta palabra No en esta Qué generoso Sí Súper generoso Súper lindo Y como todo el tiempo Nos estaban inspirando Disfruta Diviértete Qué bueno Disfruta Entonces fue muy gozoso Sí Sí ¿Sabes qué? Ahora yo te escucho a ti Y te voy a decir La primera vez Creo que la primera No sé si nos habíamos visto antes Porque Generalmente pasa con los invitados Que están acá Invitados e invitadas Es como Hay como una especie De que el no camino fácil Que a mí me atrae mucho Y ahora tú dices acá Te estaba viendo en Amazon En esta tremenda serie Y como de repente Se me vino toda la Yo estaba en el CEA En la escuela Cuando tú estabas presentando Una obra de teatro Que habían ganado No sé qué premio Sí En un grupo No sé si eran tres o cuatro Cuatro Actores y actrices Un premio nacional O algo así de teatro Por lo que ustedes mismos Habían creado Sí Y luego como que Ver tu viaje En el sentido De una tremenda La otra tremenda La obra de teatro Y no sé si es verdad A mí me da la impresión Que en algún momento No sé por qué Y si podemos hablar de eso Estaría buenísimo Pero es Que Como si tú misma Hubieras dicho Hasta acá Y tengo que tratar de Encontrar otro camino Y eso es lo que más me interesa Pero no sé si eso es verdad Lo que yo intuí Sí O sea No sé en qué etapa Te refieras De cuando hice Hasta acá Pero sí Mira Yo te voy a decir Yo cuando estudié en el CEA Fueron los tres años Más maravillosos De mi vida Sí, sí, sí Porque sentía literal Como si me iba expandiendo El cerebro y el corazón Todos los días De Dando conocimiento De las obras que veíamos Las películas La mitología ¿No? Las obras de teatro Que leíamos Era como Nunca había estado Ni cercanamente Ni remotamente cercana A ese A ese conocimiento Y esa sensación De expansión continua Sí Te entiendo yo igual Sí Y cuando me gradué Lo que más quería hacer Era teatro Porque ahí La formación Es La mía fue principalmente En teatro Y me acuerdo que salí Y Estaba como en este sistema De pues Tienes que ir a buscar trabajo Y lo más cercano Que tienes es Una telenovela Sí Y me acuerdo que Éramos cuatro actores A los que no nos daban trabajo En Televisa O sea A ti ¿Te costó saliendo del CEA? Muchísimo Muchísimo Ah, sí Eso es un tiempo Mucho tiempo Que no me daban trabajo Hice el típico camino De ir a Golpear la puerta De dejar tu foto De ir a dejar tu foto Currículum Todo, todo, todo Este Y era Rechazo 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 Este Yo Vengo de una familia También que no teníamos Recursos económicos Entonces ya estaba Como en el punto de Pues Si no la armo Me tengo que regresar A mi pueblo O ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces Tuvimos esta idea Estos cuatro amigos De bueno Hagamos una obra de teatro Y entramos Al concurso universitario De la UNAM Le pedimos a un maestro Que nos dirigiera Y montamos ahí una obra Que me acuerdo El día justo antes El día del estreno Antes del estreno Ya estaba todo el público En la sala En el Sor Juana Inés de la Cruz Ahí en el CUT Y decíamos Esto que tenemos Es una mierda Es una basura Esta obra Es una basura Pero es lo único Que tenemos Y aquí tenemos Todo el corazón Puesto en esta obra Sí Y fue súper sorprendente Cuando salimos Y la gente No paraba de reírse Y la gente Se paró de pie Y terminamos ganando Ese concurso Y fue como Todo un desmadre Porque Los del CUT Decían que Porque habíamos estudiado En el CEA Habíamos pagado la obra Para ganar Y demás Y fue como Una O sea Las personas Que estaban de jurado Son grandes actores Y son grandes maestros Y fue como Toda una En fin Fue como un proceso Súper Súper lindo El haber ganado Ese concurso Y fue la primera vez Que el CEA Lo ganaba Y a partir de ahí Como que empecé A hacer teatro Empecé a hacer audiciones De teatro O personas Me empezaron a llamar Empecé a hacer teatro Hasta que estuve En En una obra Que se llamó La Tempestad De Shakespeare En el Juan Ruiz de Alarcón Con el señor Ignacio López Tarso Ok Yo iba a interpretar A Miranda Su hija Él era próspero Y me acuerdo Que me hablaron De un casting De una telenovela A las nueve de la noche Y yo dije No, no voy a ir a hacerla Y le conté Al señor Ignacio López Tarso Que tenía esta audición Y me dijo Ve a hacerla No tienes dinero No tienes nada O sea Como necesitas Ir a hacerte De un nombre De ir a hacerte De un reconocimiento A todo eso ¿Cuánto tiempo Es más o menos Que tú Habías salido Del CEA De la escuela Más de un año Dos años No, yo creo Que como un Al año No, yo creo Que como un año Algo así No recuerdo Ahorita bien Las temporalidades Pero Él me decía Ve y haz El mejor casting Ve y haz La mejor audición Fui Disfruté muchísimo Esa audición Me quedé En esa telenovela Y cuando me quedé Era como No, pero no quiero Dejar esta oportunidad De estar con el señor López Tarso Y me dijo Ve Do it Y a él le debo O sea Pues sí Empecé a hacer Esta telenovela Y de ahí me empezaron A hablar a otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y siento que empecé A entrar en este camino En el que Ya ni siquiera decides En el que ya no decides Ya es como de Oye, te quiero en esto Te quiero en otro Y empiezas a entrar Como en una corriente Que te empieza a arrastrar En la que Dejas de Yo dejé de cuestionarme Las cosas O el para qué O el por qué Y llegué a un punto En el que Ya la gente Me reconocía Sale a la calle Ponle tú No me decían por mi nombre Pero sí por el del personaje Donde Empecé a cuestionarme Como Lo que hablábamos De esto no se siente bien Hay algo de esto Que me han dicho Que se supone Que es el éxito Que la gente Reconoce mi trabajo Que ya me puedo Mantener por mí misma Tengo la capacidad Económica De ayudar a mi familia Estoy haciendo Lo que amo Se supone Este Y por qué No estoy feliz Por qué No me siento Dichosa Entonces Te pasó De tener Esas preguntas Mientras estabas Ocupadísimas Trabajando O no tenías Tiempo Para De decir Por qué Soy Yo en ese tiempo Decía Por qué Soy tan malagradecida De que si estoy De que si estoy En este lugar Tan privilegiado No lo estoy Disfrutando Y era porque Había una parte De mí Como mi Mi artista Que dejé atrás Por entrar Como en este sistema De producir 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 Este En el que Me olvidé De mi voz Y de mi intuición Como artista Y estaba haciendo Cosas que no me convencían Y que no me llenaban Pero que me traían Un cierto Ciertos beneficios Si, si, si Hasta que tomé La decisión De dejar De dejar La empresa De dejar Esa exclusividad Y Y ha sido maravilloso Como ese proceso En el que lleva Apenas unos años De volver a audicionar O sea Yo había dejado Ya de audicionar Claro Y en eso Hasta que tomas La decisión Fue Esos últimos meses Tú tenías La decisión En mente O fue fácil Tomar la decisión Digamos Yo estaba muy clara Yo estaba muy 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 clara Porque también Si, estaba muy clara De que no quería Seguir contando Esas historias Empecé A sospechar De que estaba Perdiendo La capacidad Creativa De poder Contarlas Como que sea A ver si salgo Y me llego a quedar En una audición De una película O de una serie Voy a tener La capacidad Como actriz Como artista De crear Un personaje Así de complejo O sea Sentía que me estaba Llenando De vicios Este Ya no tenía Tiempo Porque obviamente Hacer telenovelas Es dejar Tu identidad Ahí Ya no tenía Tiempo de leer De ir al teatro De ver cine Ya no me estaba Cultivando Ya todo era Trabajar 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 Un representante O ya tenías O dijiste Voy a hacer Un viaje No voy a pensar En nada Y luego vuelvo A México O voy a estudiar En otro mercado ¿Te acuerdas Cómo empezó Más o menos? Este Pues Me fui a A LA Dos veces A estudiar Actuación Como a regresar A clases Justo en otro idioma Como ponerme a prueba Otra vez Este Como actriz Y en el lugar de estudiante Que creo que es un lugar Hermosísimo De explorar De darte permiso De cagarla De convivir Con tus miedos De Recomiendas Algún taller En parte Yo te digo Porque lo estaba Hace poquito Lo estaba escuchando Luis Gerardo Méndez Antes de que trabaje Él dijo Como Dijo Dice 200 Literal Dijo No estoy mintiendo 200 Casi en inglés Además Ellos me vinieron A buscar a mí Esta agencia No es que yo A ellos 198 Me dijeron Que no No tuve Ni siquiera Callback Dos Tuve Callback Uno de esos Es la película Que hice Con Jennifer Aniston Pero él dice Me di cuenta Me di cuenta Que en un taller De cómo hacer casting Ya grabados Y todo eso Yo me creía Dice La verga No sé qué Cuando llegó a mi punto Y me vi a mí mismo Me iba hundiendo Esto lo dijo Con sus palabras Por eso lo estoy diciendo Qué divertido Me iba hundiendo En la silla Yo aprendí mucho de eso Me iba hundiendo En la silla Porque no se me entendía Lo que hablaba Dice Mi inglés Era bueno Pero yo tenía Cierta inseguridad En ciertas palabras Entonces en vez de Las apagaba No se me entendía Empecé a trabajar eso Y bokeé esta película Entonces digo A veces como Cosas muy puntuales A mí también me hizo Pensar mucho A mí las cosas puntuales De que ya me olvidé De ciertos detalles Que si puedes En el sentido Cuando tú fuiste a Los Ángeles Fuiste a un taller En particular ¿Te acuerdas? Fui a Estela Adler Ah ok Este Y me tomé El taller de improvisación De voz Este De Faye Simpson En el futuro Podría ser casi Acá Me podría mover acá O para nada Estaba en tu mente Lo que me dio La ley Fue como una sensación De libertad De que Puedes salir en pijama Y nadie te juzga Y sobre todo Una sensación De estar segura Como mujer O sea Eso es lo que me gusta De viajar al extranjero A otros países Como de Te sientes segura No sientes que tienes que ir Volteando ¿No? Este A los lados Para ver si viene un hombre Y te va a hacer daño O que se yo Poder caminar en las noches Sola Este Eso Como mucha libertad Que hacía mucho Nos sentía No solo en En las clases Sí Sino también en las calles ¿No? Y ver estos personajazos Por ahí caminando Es maravilloso Sí Sí A mí me pareció Estimulante Me pareció algo parecido En Nueva York también Que no había Fui una sola vez Y estuve Y yo estaba extasiado Me subí al tren Llego al aeropuerto Me subí a un tren Y todos esos personajes Pero como si no hubiera Como si Cada uno estaba en su mundo Y como si nadie mirara al otro Gritando por teléfono El otro baila Dije Esto es una película Sí Acá al lado mío Es increíble Vienes de ahí Y qué empieza a pasar Tú dijiste Empiezo a A esta vez Acerca Sin a buscarme Yo al trabajo Había ya otra seguridad Había otro Empuje ahí De querer comerte ¿O no? ¿Te acuerdas? ¿O no? Ah, sí Totalmente Había como Toda esta incertidumbre De qué va a pasar ¿No? Tengo que empezar otra vez Ajá Tengo que empezar otra vez Y Y luego Fue muy curioso Como darme cuenta Que el tipo de papeles Que me seguían llegando Y todavía Sí, sí, sí Son muy similares A los que interpretaba En las telenovelas Como esta Esta cosa estereotipada De bueno Tú te ves así Tú has tenido esta carrera Entonces Esto es A Esto es B Igual A Tú vas a Tú solo tienes la capacidad De interpretar Este tipo de personajes ¿No? Entonces eso es algo Que me Que Dentro de las cosas Que me De los castings Que me llegaban Intentaba buscar Como lo que más Sintiera como un reto Y en eso De intentar buscar Lo que se sentía Como un reto Me equivoqué un montón ¿No? ¿A qué te refieres? O sea De 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 escoger Personajes Que parecieran Como Como salirme De mi zona De confort Superficialmente No sé cómo decirlo Como Si siempre jugué A la bonita Este Ahora voy a jugar Al otro lado ¿No? A la mujer Que nadie Y es como Una Es 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 solo Superficie Tal cual Me hiciste acordar Es totalmente diferente Pero a la vez no Ayer venía escuchando No sé A alguien Sal gurú Un gurú de la India Hablando de otra cosa Pero creo que Lo que tú estás diciendo Es Dice No sé Le preguntaban De Como eso De vivir la vida A fondo En el sentido Y decía Sí Sí Pero no es vivir De fiesta O pam pam No es por ahí Dice Muchos Muchas de las personas Tienden a Digamos O a ir en contra De la sociedad Porque van Por el solo hecho De ir en contra O a hacer algo Que es un sueño Para ellos Pero de acuerdo A lo que Ustedes están Como A lo que es Su circunstancia Dice que es un sueño A seguir Lo que sea Que está bien Pero no sé Qué tan genuino Puede ser Y cuando tú Hablas eso A veces es Ir a la contra Algo Solo por la contra Porque quiero Que no me vean así Como que no es suficiente Pero quizás está bueno Para empezar No sé No te llena No te llena O sea Lo que voy es Yo veo O sea Veo hacia atrás Y veo Que venía De una necesidad Artística De explorar Otras posibilidades Como artista Y decía Bueno Si solo me están Ofreciendo esto Más bien Si dentro De lo que me ofrecen Esto es lo que yo siento Que hay más posibilidad De De probar Otras cosas Lo voy a hacer Y después Cuando veía el resultado Era Era como una decepción Porque decía No me está llevando Hacia donde yo quiero Entonces ¿Qué ha pasado? Sigo Sigo en la búsqueda ¿No? Sigo 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 en la búsqueda De De esos proyectos Que veo que cada vez Llegan más Y Y llegaron a partir De que me corté el pelo ¿No? O sea A partir de cortar También Pues Sí Con esa imagen Por eso también Me lo corté ¿No? Como de De volver a empezar Sí, sí, sí Volver a empezar Desde otro lugar Tal cual Puede ser que en algún momento Estuviste trabajando en España ¿Qué? Puede ser Quizás Pero que estabas ahí Y te hablaron Por medio de tu Instagram Te escuché Decir ¿Puede ser eso o no? Que hay una casinera Y entraste en un proyecto A trabajar en España ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿Que vieron que estabas en España Y hiciste un casin Porque te contactaron ¿O no? ¿O no fue así? Este, no Ok No sé Lo tomé una película entonces Lo leí mal Bueno, también ¿Estuviste en España trabajando? Estuve en España trabajando Bueno, ya dos ocasiones Ok, ok Una serie Otra una película Que se va a estrenar Pero fue casi desde acá Digamos O te llamaron Tú estabas acá No es que estabas allá Hice la audición aquí Ah, ok De las dos Ok, ok Ok, ok Sí Ok Aquí ¿Qué onda con España en ese sentido? Porque lo que veo de acá Yo no me tocó trabajar en España Pero es un tremendo auge ahora Y no sé cómo tú lo viste trabajando ahí Como las diferencias culturales Menos no profesional o tal, tal La manera de trabajar Te gustó ese approach Allá no es tan diferente ¿Cómo fue tu experiencia? Allá en España Allá en el set No sentí mucha diferencia La verdad O sea, no Como que Como que Valoro el talento que tenemos aquí Que es enorme Sí Y allá también Llegué a toparme con Con muchísimo talento Y sí, en efecto Creo que está habiendo ahorita Como una comunión Entre estos dos países Y se están produciendo Muchísimas cosas juntos Este Justo este año Voy a ir a A hacer una serie allá Que también es coproducción México-España Qué bueno Y este Sí Pero no lo encontré tan Tan distinto Ok, no, qué bueno No, porque al final A ver Es tremendo En Argentina Para mí hay un tremendo talento En México Tremendo talento En España también Sí Pero es como que personalmente A mí a veces me gusta ver Como las diferencias culturales Más que nada Sí A veces en el set Es un set Vas a trabajar Inglés, español Es lo mismo Sí A veces uno ve el detrás Y la madre ¿En qué hablan? Hay menos silencio Más silencio Es como hay cosas culturales Que a mí me gusta Como observar En ese sentido España ¿Se puede hablar de eso? ¿Va a ser una serie? Como dijiste Sí ¿Sí se puede hablar? Sí ¿Estás contenta? Estoy muy contenta Pero ¿sabes qué? Lo que me tiene más contenta Es justo Hablando de Hay una cosa Que yo he aprendido Que es aprender A crear tus propias oportunidades Ahí está Aprender a crear Tus propias oportunidades Y eso me llevó A juntarme con mis amigas Que son actrices también A crear una casa productora A empezar a crear historias Empezar a buscar historias Este Y en esas estamos Ahorita estoy aprendiendo A producir Tenemos una historia Maravillosa Que hemos desarrollado Donde justo son Cuatro mujeres Ya empezó Porque estuvo Ella Hablando un poquito Ya tienen el No, fue una historia Que, o sea Tenemos la idea Ok La empezamos a desarrollar La idea es de Gabriela Marcos Nosotras como productoras Empezamos a desarrollar Esta idea Ok ¿Quieres no? Perdón ¿Quiénes son nosotras Para otra vez? Sí Ella Belden Sí Gabriela Marcos Payton Frida Strid Y Esmeralda Pimentel Entonces ¿Ya hay una historia ahí? Ya hay una historia Y hay varias historias ya Pero hay una En específico Que fue la historia Que nos unió Que Tomó una rapidez Una velocidad Nos ha ido abriendo Las puertas O sea Como que todas estas personas Con las que soñábamos Trabajar Que teníamos en mente Empiezan a decir Sí 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 Quiero 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 Entonces Cuando Ela vino aquí No teníamos un deck Ahora tenemos un deck Con fotos Con nombres De personas Con las que Soñábamos Y que criamos Obviamente nos van a decir Que no Pero que están ahí Y eso es maravilloso Sí Ella felicidades también Me fue muy contento Por ti también Sí Más o menos ¿Cómo es que se empezó A dar todo eso Tan rápido Dice la historia en particular Porque Ela me dijo Más o menos Que había una amiga Una de ustedes cuatro Es la que Escritó la verdad Empezó por ahí Sí Esa cosa Sí Y ya hay un piloto No todavía Cuando dices Personas que soñamos trabajar Ya hay un acercamiento Con ciertos productores O sea Productores son ustedes Sino casa productora O directores Un poquito se puede contar O no Sí O sea Digo No voy a dar nombres Específicos Pero sí O sea El camino Digamos A mí lo que me gusta Como Literalmente Ustedes Tú eres Tú tienes Una intención En tu cabeza Y eso es lo que yo creo Y las cosas Empiezan a materializar Entonces Y a veces Cuando algo Pan, 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 pan Fluye Y que parece En realidad Hace 10 años Que tú estás Con pan, pan, pan Tratando de buscar Otro camino Pero en esta historia Particular Por algo debe ser Que es ¿No? Sí, de acuerdo Este Para mí Lo que ha sucedido Es como Este aprendizaje De no te esperes A estar lista ¿No? Si te esperas A creer que estás lista Probablemente Te vas a dar cuenta Que ni siquiera Estabas listo Lista para empezar ¿No? Fue una cosa Que somos Cuatro actrices Que deseábamos Empezar a contar Historias distintas ¿No? Que empezamos a estudiar Cursos de guionismo De producción Que tenemos Gustos similares Y Gabriela Nos convoca Con esta historia Que ella crea Con esta idea Que ella crea Nos unimos Como productoras ¿No? Hicimos nuestra Casa productora ¿Ya hay nombre Para la casa productora? Ellas Ellas Sí Ellas Y este Le compramos Los derechos Empezamos a desarrollar Esta historia Empezamos a armar Un deck Que vamos a ir a presentar Y con el que hemos estado Pichando Y empezamos a poner Como nuestro wish list ¿No? De personas Con las que nos gustaría Trabajar Y las empezamos a contactar O sea Actrices Que sí 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 Actores Sí 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 Este Nosotros tenemos Como toda la parte creativa ¿No? Pero sabemos que necesitamos Asociarnos con otra casa Tiene que ser una coproducción Vamos con estas personas Sí Sí Y queremos que ustedes nos ayuden A desarrollar esta idea que tenemos O sea ¿What? ¿No? En dos semanas Él estuvo acá Hace una semana y media Sí Hace un proyecto sumamente luminoso Y ya tenemos citas programadas Con plataformas O sea Ha sido todo maravilloso Vamos a ver más adelante Qué sucede Pero 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 Es como la fuerza del equipo Y de la suma de visiones Lo que Lo que siento que ha Abierto las puertas Sí Sí En ese sentido que Yo estoy Este En ese último tiempo Aprendiendo Aunque sea un poquito De tantos errores De meter la pata En el sentido de que De la comunidad Dentro de lo que hacemos Sí ¿No? De no es que Me siento Me siento escribir solo Sino De contar la idea De un amigo De buscar De charlar con un director A ver si quiere Tomar un café No con la idea De ir a trabajar En su siguiente película Pero para ver Cómo está su mente Cómo está la mía Siempre Y eso yo no Era totalmente ignorante De eso Hasta hace muy poquito Y lo estoy viendo Cada vez más Y es Y es la manera Me parece Y cuando uno piensa Cómo hacer Más activo ¿No? En la carrera Ahora cuando te veo a ti Es como Digo es No sé Cada uno Hay algo que pasa por algo La gente Uno Quiere creer Lo que quiere creer Pero que hoy Si no es el camino Fácil No Y cuando tú Puedes ser Un corte de cabello Que es algo simbólico Hasta cierto punto Puede ser Una decisión De decir Que no A cierta ¿No? De exclusividad Quizá O cierta comodidad Pero No hay manera De que Sin eso No hubieras estado Donde estás ahora Digamos Como que Como que la vida Te fue forzando No A veces digo Y yo lo he hablado Con un amigo De a veces Hay que tener Un poquito más De paciencia Hablo de mí Yo nunca A veces No sabe Donde está parado En el momento Pero si sabe Que Eso no puedo hacer O sea Sabe Como que Lo que le huele mal O que lo hago Por conveniencia Y lo peligroso Si te quedas En ese camino ¿No? Sí Y después Un tiempito Las cosas Se empiezan a acomodar Sí ¿No? Y en ese sentido Creo que te veo En ese momento A ti Con un grupo De mujeres Produciendo Se va a armar Algo muy bueno Poderoso Muy cabrón Muy cabrón En ese sentido Ya hay planes ¿Qué siguen? Entonces Se siguen hablando Ideas Esto ya tiene El piloto terminado O no está terminado Y van a sentarse A escribir En ese proyecto En particular ¿Dónde están? Ahora Estamos terminando De escribir El piloto Porque hubo Hubo quienes En el proceso Nos dijeron No, no No se va a necesitar Un piloto Y hay quienes sí Entonces nosotros Queremos estar Como siempre Un paso adelante Y también Justo El escribir El piloto Es Poner a prueba Tus ideas Escuchar las ideas De la otra Es como Es un proceso Creativo En el En el que te das cuenta Que no porque seamos Equipo Significa que pensamos Igual ¿No? Y eso es como Como lo poderoso Justo de una sociedad El poder Confrontar tus ideas El poder ceder En ciertas cosas El poder El saber defender Otras Y desde el lado Divertido ¿No? Sí, sí, sí Siempre desde O sea Como no olvidar El jugar La creación Como un juego Sí A mí me cuesta Eso de cuando jugar A ti Te costaba O te cuesta menos En el sentido Yo me olvido No sé Estoy haciendo una escena Y cuando alguien dice Disfrutas Uno escucha a veces Hablar a alguien No, yo amo Lo que hago Y a mí me cuesta Decir Yo amo Lo que hago Sí, sí Para mí disfrutar No sé No veo como un niño Disfrutando Saltando en el parque Cuando yo hago Lo que hago Si no El disfrute Es Y quizá Quizá Ese es mi Mi error En el sentido De cuán difícil Puede ser De cuánto miedo Me da De cuánto miedo A cagar Me da Que hay una línea Muy delgada Entre hacer cualquier cosa Y hacer algo Más o menos correcto Eso Para mí Lo disfruto Pero la paso mal En el proceso Entonces estoy aprendiendo A pasar un poquito mejor Tú ahora No sé Si alguien te pasó Te pasó en Canadá Con The Good Doctor Hay cierta otra apreciación O no O el proceso De hacer De actuar Esa dirección De playfulness De jugar ¿Te llevas bien con eso? Lo estoy aprendiendo también Lo sigo aprendiendo Porque soy O sea A mí me pasa Que siempre los primeros La primera parte De un proyecto Yo estoy con migrañas Todos los días De que tengo una cosa Perfeccionista Que me juzgo Todo el tiempo De querer hacerlo bien Y luego me recuerdo Como tengo en mis notas Como de No hay forma De hacerlo bien Eso no existe Hay formas distintas Hay No hay distintos caminos Pero no hay una forma De hacerlo bien Sí Nada Este Y creo que En la medida Una vez escuché Que ser mejor actor No es hacerlo bien Tiene que ver Con darte el permiso De cagarla más ¿No? Sí Tal cual Y se nos olvida eso O sea Ni siquiera cagarla Como algo negativo Como Pero De explorar otras cosas Y siento que Me he puesto a voluntad En ese proceso De decir Ok Ahorita reconozco Que tengo miedo Reconozco que estoy nerviosa Reconozco que Estoy con un director O un actor O actriz Que me imponen muchísimo ¿No? Este Que Que tengo este personaje Que no Que estoy empezando Este proyecto Explora Juega Pero Pero es como Siento que es una decisión A voluntad ¿No? Tal cual Tal cual En ese sentido Tú por ejemplo Cuando te pasa eso ¿Cómo haces cuando Para no frekearte Cuando estás con alguien Que admiras demasiado Como dijiste O cuando tienes mucho miedo Y los demás Como que tú te hablas A ti misma Yo estoy encontrando Una manera Cambia diferente Pero a veces Trato de tocar Objetos Trato de Porque si digo Cálmate, cálmate No me calmo O sea Es peor Yo siento que tengo Una manera de ser Como de De romper El hielo Desde la torpeza Como de De ser súper honesta O sea Yo me doy cuenta Que si le digo Oye Estoy súper nerviosa Y se me sale Una estupidez Pero que genera Algo de risa Y como que Ya lo dije Ya está ahí Ya me relajé ¿No? Este De decir las cosas De Y ya una vez Que lo dices Y ya está ¿No? Ya está fuera Y let's play Tal cual En ese sentido Nunca te dijeron Esa frase Tú imagínate Lo que están En el baño Desnudos En el baño Entonces somos todos igual Todos vamos al baño Me da ansiedad Eso Yo lo intenté Hacer una vez En la audición Para el Cera De hecho Tal vez a que pase Está todo el comité El señor Entonces yo me los imaginaba Todos medio en pelotas Y sentados en el baño Y decía Eso no está funcionando Eso no está funcionando Y el señor Cove estaba hablando Y yo me lo imaginaba En el baño Y me ponía más nervioso ¿Verdad? Please try Sí, sí, sí Y en ese sentido En ese proceso creativo Que empezó ahora Con la casa productora No está pasando también Algo en la vida Digo, es que también Se están abriendo las cosas Es como que Si tú esas fuerzas No sé cómo funciona Pero me atrae mucho Esa como que Tú la impones Tú abres En vez de estar pensando No estoy haciendo El proyecto que quiero Que Pam, 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 pam ¿No? Sí Es como creando tú Parece que te Empiezan a llamar Personas que tú quieres trabajar Como si tú no necesitarías eso Ahora Y ahora Ahora te lo damos O no Bueno, para nada Mira, te voy a decir Creo que estoy en un proceso En el que Me empecé a cuestionar A profundidad Y llevo un ratillo en esto Estas cosas Que digo que quiero ¿Verdaderamente las quiero? ¿O creo que las quiero Porque me han hecho creer Que no? O sea Yo realmente quiero Estar en los Oscars O me han dicho Que ese es el éxito Para comprobar Que yo soy buena actriz Ante el mundo Y probarme a mí misma De que lo hice Y de que ¿No? Y es como ir despejando Toda esa Esa basura Que nos han inculcado Por tanto tiempo Y como Cada vez ir más hacia adentro En lugar de ir hacia afuera Es ir hacia adentro Y ir hacia adentro Y creo que justo Esta exploración Con la casa productora Fue una cosa Ir hacia adentro Y que automáticamente Se empieza A reflejar en el afuera Y también lo veo En mis relaciones Sí, sí, sí Este Todos Haciendo que es un proceso Que va Acompañándose De otras partes De mi vida No sé Si te estoy respondiendo A tu pregunta Sí, sí, sí Tal cual Porque no es una manera De un canal de conversión Claro que sí Sí Y estás abriendo más puertas De hecho Es lo que hablamos Un poquito en la cocina Que decía Que lo hablaban Esa cosa de Creo de no necesitar Afuera Pero a la vez Deseando Y haciendo Como que no importa Lo que pasa A la vez Si importa Es que como actores Nuestra profesión Se trata de ser vistos Si no te ven Nosotros O sea Nuestra profesión Requiere de los ojos Y de los oídos De otras personas Y creo que eso Nos pone en un lugar Sumamente vulnerable Que nos hace muy conscientes De nosotros mismos De cómo nos vemos De cómo hablamos Y donde inevitablemente Como que te comparas Con otras personas Y más ahora Con el Instagram Redes sociales Y tal y tal Hay una cosa En la que ya se mezcló Sí, sí, todo Que eso me da Me da Me da pavor Se mezcló El número de seguidores Con creer Que tienes talento Con oportunidad Con Es una cosa Y rarísima Que no termino De entender Y a la que no termino De adaptarme Y como que Me revelo Pero luego Pero le entro Pero Es raro Y lo que he estado Aprendiendo Con este proceso De la producción Es que uno puede tener Hay cosas hasta ahorita Que nos han salido Como queremos Pero es un Nos decía ayer Un productor Es un niño Que vamos a parir Y que va a ir creciendo A su forma Y va a haber cosas Decisiones Que vamos a tener Que ceder Y probablemente Si no sabemos Cómo vaya a quedar Ese bebé Que vamos a parir Pero Lo tenemos que amar ¿No? O sea También confiar En que las cosas Van tomando Su propio camino El camino Que se necesita Tal cual Tal cual En ese sentido Es como Hablando como De la carrera No sé si Mary Streep Decía eso La escuché En una entrevista Yo Dice Generalmente Hay un común denominador Dicen la gente Los actores Ellas Y las actrices Que admiro Viven en el momento Y les decía ¿Qué es vivir en el momento? No sé Pero suena eso Que estoy haciendo vos De ti Tú ahora En este punto En particular De No puedo ver hoy Más allá De este proyecto Y acá tengo que resolver esto Y tenemos cierta intención Y puedo ver cierta visión ¿Tú cómo te llevas En el sentido De la visión A futuro Quizá de la carrera Que quieres tener ¿Tú piensas de esa manera? ¿No piensas Absolutamente así? En el sentido De que Me gustaría tener Cierta carrera Trabajar con tal Con una visión De acá cinco años O no piensas En cuanto a tu trabajo Digamos Te digo Me he ido Despidiendo De manera muy amorosa De esas expectativas Porque yo Tengo una Una hoja Que yo escribí Cuando empecé Diciendo que yo A mis 30 años Ahorita tengo 32 Que yo a mis 30 años Iba a estar en tal 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 Iba a haber Trabajado Con tal 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 ¿No? O sea Cuando salió Lo del secreto Me acuerdo Sí, 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 sí Y yo la veo Y digo No estoy Ni cercanamente A esas A esas expectativas Que yo me había puesto Hay unas Un par de cositas Que sí Pero he hecho Una otra cantidad Enorme O sea Estoy en un lugar Tan distinto A ese Que yo Que yo visualizaba Hace tantos años Y me siento Tan agradecida O sea Puedo Voltear para atrás Y aún con todos Los errores Las metidas de pata Los arrepentimientos Y demás Estoy sumamente Agradecida Hoy por las decisiones Que he tomado Entonces Estoy en un momento De mi carrera En lo que para mí El éxito significa Poder disfrutar Los proyectos Que hago Y Donde Me gustaría Que cuando mis compañeros Escuchen Oye Esme va a estar En este proyecto Digan Yo quiero estar ahí O sea Me gustaría Que Que mi nombre Represente Generosidad Creatividad Entrega Este Calidad Y creo que es un Pues es una talacha ¿No? Pero Pero sí me gustaría Eso Que cuando alguien Escuche Mi nombre Se emocione De querer trabajar Conmigo Por lo que Representa Como a mí Me ha pasado ¿No? Como de Ay voy a trabajar Con esta actriz Voy a trabajar Con Arcelia Ramírez ¿Qué? ¿No? Y llegar al set Y sentir una admiración Y comprobar Que todo eso Que yo Había Pues sí Que esas expectativas O que esas cosas Que yo había escuchado De ella Son verdad Y mucho más allá ¿No? A mí me gustaría Representar eso Para mí Eso sería Como el éxito Pero ya Ya no es Estar en Hollywood Estar en Sí, sí, sí I mean Sí Sí En el sentido Primero Eso que uno Que escribió Es muy lindo Escuchar así Pero en el sentido Uno que escribió Eso hace 10 años Es inevitable Que uno Con el tiempo Cambie En el sentido De lo que quiere O no Eso Y segundo Que también me hace pensar Porque eso Que me pasó a mí No sé si No sé si hay una Yo lo he dicho acá Varias veces Como una crisis De los 30 En particular Para mí Los últimos Dos años Quizá tres Yo como Pa, pa Que la vida Te cierra Todas las puertas Que antes estaban abiertas Como que te vapulea Que te forza Inmediatamente A cambiar Inmediatamente No es la buena Porque fue un proceso Pero eso Es sobrevivir Eso O la muerte Sí En el sentido Porque no puedes Volver atrás Sí Se sintió como así Creo que lo que tú Estás diciendo También es Es eso Es que en el sentido De que Todo esto Que escribiste Y no pasó En el sentido Qué bueno ¿No? Porque Fum, fum, fum Ya la están haciendo Crear y ser productora Y conocer a esta gente Y seguramente Cuando llegues No sé si a lo que escribiste Para lo que vas a querer De verdad Va a haber cierta Más sustancia ¿No? Seguramente Sí Seguramente Sí En ese sentido Se puede hablar un poquito ¿Vas a viajar a España A esta coproducción O van a grabar a México? En los dos países En los dos países Aquí y allá Ok Voy a estar aquí y allá Ok Empiezas ahora dentro de poco A grabar No se sabe todavía Es este año Es este año Sí Es en abril Empiezo en abril Ya En ese sentido ¿Tú qué haces ahora? ¿Tú tienes alguna? ¿Trabajas con alguien en particular? Dices Hay una creación del personaje ¿Te llega algo? ¿Por dónde empiezas? Yo te pregunto Pues yo no tengo La más valida idea De lo que hago Voy por la intuición El miedo y el nervio Me hace querer buscar gente Hablar Leer Para cuando llegara ahí Por lo menos No estar muriéndome de miedo Sí Pero no sé ¿Tú tienes un approach En particular a este proyecto? ¿O una manera de encarar Cuando te llega algo? Pues mira Yo amo estudiar Amo, amo, amo Amo investigar Soy Súper nerd Y súper buena Para la investigación Entonces Este No voy a hablar Bueno O quizás no En fin Ajá Bueno Pero es una profesión Es una deportista Sí ¿No? Y que en En los treintas Sí Entonces Estoy ahorita así como Devorándome Toda la información Que hay en internet Todas las historias Este Que hay de aquel tiempo Los pocos videos Que había Ni siquiera de esa época Pero de un poco más adelante De estas mujeres Este En este deporte Me encanta saber Quienes están formando Parte del equipo Investigarlos Ver las cosas que han hecho O sea como que Me gusta mucho Ese proceso Y en cuanto a la creación De personaje Pues siento que cada personaje Te va exigiendo Cosas distintas Que vas descubriendo En el camino Pero pues sí Aquí voy a tener que Entrenar Sí Entrenar muchísimo Eso me encanta Me encanta poner el cuerpo Que sea el cuerpo Quien te va llevando A la creación de personaje Y no tanto La cabeza Siento que hay que encontrar Una verdad Que el cuerpo no miente Tal cual Tal cual Y sabes que en ese sentido Tú te dijiste Las bellas y las bestias Y te vi todo También el cuerpo Peleando Peleando Y a mí me pareció Que también A W Studios Y yo tuve que ir a hacer Tres meses antes Como de Krav Maga Y me pasó Estaba haciendo Y yo nunca le pedí a nadie Ni nadie me pedí Ni una mosca Pero en el sentido Tenía una Entonces no podía pensar Entonces tenía que aplicar Todo lo que hicimos Durante todos los meses Y estaba Y si estaba Ay no me voy a acordar No sé qué No mames Ya me pegó Sí Digo esto es actuación Sí Está muy cabrón Sí En el sentido Bueno no quiero Porque no se puede hablar De este proyecto en particular Pero a lo que voy Digo Te he visto también Como Que tienes una voz En el sentido de Parecería Que eres consciente Si es la plataforma Tu nombre Para Dar una voz No sé cómo decirlo Como la mujer Con lo que está pasando Todo hoy Tú también tratas En ese sentido Tienes una visión No digo que trates De ponerlo al personaje Pero si es inevitable Que hay algo de eso Que Intuyo que sí Y la había Mabel Cadena No sé si la ubicas Sí por supuesto Estuvo acá Súper actriz Súper actriz Y intuyo lo mismo De ella en su trabajo Y eso es lo que a mí Me atrae mucho Porque Como que tiene una fuerza Muy personal de ustedes Al personaje Y siéntate que También es por eso Y que nos enriquece Mucho más ¿Te pasa hoy? Y fue evolucionando ¿Cómo lo ves? ¿O no? Me pasa En la lectura De los guiones Muchísimo De estar súper Consciente De las narrativas Machistas Que siguen existiendo ¿No? Del tipo de personajes Que voy a interpretar Y una vez que decido Ok Este sí También se vuelve Pues es otra lucha También en el set No otra lucha Una negociación Súper consciente Que antes Antes permití Muchas cosas Que hoy ya no Este Pero sí Sí cuestiono Mucho las cosas Es algo que he aprendido De mis compañeras Gracias al feminismo A cuestionar las cosas Como que yo salí Del CEA Diciendo Sí señor Sí señor Sí señor ¿No? Como esta idea De que el director Es la máxima autoridad Y que Pero atreverme A cuestionar las cosas Y atreverme A tocar ciertos límites También creativos ¿No? Este por ejemplo En la última En la última cosa En la última serie Que hice Este Me di cuenta Que mi personaje Siempre iba detrás Del hombre De los hombres Así era como El marcaje Que me ¿No? Y entonces Mi personaje Cuando salíamos de escena Yo siempre salía Detrás de ellos Siempre llegaba Detrás de ellos Siempre me paraba Detrás Y dije ¿Por qué? O sea Y empecé a cuestionar A los directores De ¿Por qué me pones atrás? ¿Por qué el personaje De él Desde ahí También fue otro Proceso creativo ¿No? De Te das cuenta Que su personaje Siempre me está dando Órdenes Entonces Todo eso Fue como Un proceso De negociación Y de pláticas Muy extensas Con escritores Con showrunners Con los directores Con los actores De estar muy conscientes De De no seguir replicando Estas narrativas En el set Y de hacerlas Muy conscientes Pues en la ficción Porque si Si no es esa la historia Que está contando O sea Es decir Si no estoy contando Una historia Donde mi personaje Está siendo víctima De este hombre Por la violencia Tal y tal Entonces Si ¿Por qué ¿Por qué tu personaje Me va a estar dando Órdenes a mí? ¿No? Sí Entonces No sé Eso me ha hecho Una fama De ser una actriz Complicada Para trabajar Pero me siento Pero me siento Muy orgullosa De hoy Justo Cuestionar las cosas De hay cosas Que no Yo no tolero La injusticia Tú Tú lo sabes Siendo que aquí Se trabaja Lo máximo Por el mínimo Por el mínimo Esfuerzo Sí Y eso Y soy muy consciente De que Una vez que yo Llego al set Tres horas antes Ya hubo Todo un staff Que llegó Que montó el set Este Que viven lejísimos Este Que son los últimos Que se van Y que si yo acepto Trabajar bajo ciertos horarios Bajo ciertas condiciones Lejos de afectarme A mí Los estoy afectando A ellos Tal cual Y si yo tengo Una voz Y un lugar De privilegio Lo tengo que Aprovechar Para favor En favor De todos Entonces Ha sido también Complejo Darme cuenta Que muchas personas Por miedo A perder Su lugar Su posición Que están empezando En la carrera Y que dicen Es que me están dando Esta oportunidad Es me estoy de acuerdo Contigo Eso me ha pasado Muchas veces Estoy de acuerdo Contigo Que esto que estamos Viviendo es injusto Pero es mi primera Oportunidad Y no me quiero Cerrar las puertas Entonces Siendo que hay Muchas personas A las que les conviene Eso Es decir Figuras de poder A las que les conviene Que se queden calladas Y que están muy conscientes Pero entonces yo digo Si yo estoy En una posición De privilegio Lo voy a hablar Y que vengan Las consecuencias Que vengan Y en ese sentido Te pasa también De ser consciente Quizá Porque para mí Me equivoqué Mucho también En ese sentido Y cuando me animé La cagaba En el sentido De que También una forma De hablar Una forma De comunicar La necesidad La necesidad Que uno tiene Porque exactamente Es como tú dices Pero también Están las formas De De acuerdo Y lo que Acabas de decir Tú ahorita Yo estoy en un proyecto Que me salvó En el sentido De que Salió de la nada Una llamada Pam 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 Yo había hecho Un mal negocio Hacía tiempo Que no trabajaba No tenía un peso No tenía nada Dije ¿Cómo voy a hacer No sé? Sale esto Entonces cuando se dije Sí Claro que sí Ahora Asumía que La historia en sí ¿No? Yo a veces digo Todo esto Que cuando lo vean Me corren No importa Entonces Este güey Dice que no le gusta Entonces Pero digo Ya sabía lo que iba Aún así No es que No Es como muy nervioso De estar ahí otra vez Hace un tiempo Que no trabajaba Pero lo que voy era Digo Ok Si sé lo que Esta vez Quizá el desafío Está fuera del set Fuera del set Entonces Voy a ir a conocer A alguien Voy a estar más atento A lo que pasa alrededor A cómo se comportan Si los actores Que van a estar ahí No los conozco Quizá tenga una relación De amistad El viernes Salgo del foro Me tocó grabar Último la escena Yo estaba muy Muy nervioso No sé si te pasa Bueno me imagino Que hace mucho tiempo Que no te pasa El sentido de que Cuando estás diario En el set Es mi casa Y siento que Pero cuando Estás en un proyecto Y es esporádico Se me hace muy difícil Que ya hay un ensamble Hay un grupo armado Y tú entras Y luego dos semanas Después te toca ir otra vez Y tres días Como que no te forma Esto me pasó ahora Ya arrancó este proyecto Va a grabarse tres semanas Entonces yo digo No me puede aprender la escena Era una escena Tenía tres párrafos Nada Me iba a hacer veinte Entonces Estaba temblando Me senté Pero a la vez Yo los veía Estaban muy cansados Y digo Como que eso Es lo que tú dices Y eso no lo había pensado Hasta ese mismo día Como que pesaba las caras Alrededor Como un cansancio Pero una disponibilidad De hacerlo Y dije Tengo que Esto tiene que Era una toma Máximo dos No sé Pero es el respeto Ni siquiera el actor Porque no pensaba Era como mi respeto Al crew Y eso me ayudó Tienes que sacar eso Pero nunca Es la primera vez Que me pasa Digo Y a veces Es loco Porque muchos proyectos Te pueden enseñar De manera muy diferente Cuando uno está Dispuesto Quizá A estar un poquito más Más abierto A ver un poco más ¿No te pasa? Sí Sí O sea Es que es Es muy complejo ¿No? Sí Y como que Luego con el cansancio Acumulado Te empiezas a equivocar O sea No solo tú Que te empiezas a trabar En los diálogos Y demás Toda la gente Todo el equipo Porque estás cansado Porque no duermes Porque tienes que entregar Porque ta 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 Y entonces Hay que también saber ahí Acompañarse Y saber como sacar la casta Y traer el buen humor Y traer el La broma El apapacho Este Compartir el lunch ¿Qué sé yo? O sea como Hacer equipo Y en ese sentido Te quiero preguntar Dos cosas Cuando dijiste No te pasa Que cuando estás Protagonizando O con un personaje Que es muy importante Ese factor Es como fundamental A veces Sí 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 2013 Exacto Sí Es una linda responsabilidad Es una lindísima responsabilidad Este Sí, totalmente Muy cabrón, ¿no? Porque yo me di cuenta cuando ya de repente no tenía eso y de repente venía y yo mismo quizás sí estaba permitido, pero yo mismo con un personaje más chico, no decía nada llegaba, me ponía mi marca no me quedó, me quería ir, como había cierta sumisión Sí ¿Ya sabes? Y cuando tenía una voz de decir de hacer una broma, de llegar un poquito más temprano, de decir al actor que de nuevo la pasamos, bienvenido no sé qué, pam, pam, cierto como que se te alabara y no me pasó de darme cuenta cuando ya no lo tenía, yo iba a hacer lo mismo y no me animaba, sentía que ya no era no me correspondía, ¿ya sabes? Sí, muy cabrón y hay otra que se me fue A mí me pasó, o sea justo en este último proyecto había un actor que tenía un diálogo estaba tan nervioso, tan 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 nervioso que y se perdón, perdón, perdón y así, mira, repetimos hasta que sale, hasta o sea, hicimos varias tomas y en un momento sale el director encabronadísimo y yo le digo, ¿cómo? Sí Entonces le dije, hay forma de que en lugar de que empecemos con los diálogos ¿no? O sea, la cámara volteándola a ver a él alguien que ensaye con él alguien que nos dé la réplica y ya cuando o sea, que dejemos esto al final pero como de hagámoslo sentir tranquilo porque ya estaban pensando en vamos a buscar a alguien más que diga este parlamento y es como dale oportunidad dale oportunidad y son estas cosas que hay que saberlas luchar hay que saberlas luchar y desde el amor también tal cual tal cual es lo último que te quiero preguntar sin decir dónde porque ahí te veo como un grupo de fans buscando dónde te vas pero puede ser que ahora te estás mudando a otra parte que ya no es una enorme ciudad o no ¿sí? puede ser en ese sentido te pregunto porque a mí me pasó hace muy poquito decir me podría ver viviendo como una cosa muchísimo más tranquila tiene que ver con la edad tiene que ver con momentos míos la verdad no lo sé pero dije tengo que empezar a buscar eso ¿a ti cómo te pasó de esa decisión de decir me voy a un lugar que es fuera de la ciudad que es más tranquilo que es una situación de cómo estás hoy en tu vida de buscar algo más tranquilo de olvidarte de cierta cosa ¿por qué es un poquito la decisión? pues es una decisión de pareja ok ¿no? como de dar otro paso este mi pareja tiene hijos sus hijos y la mamá viven en este lugar al que nos estamos mudando entonces es para estar más cerca de ellos y también para quitarnos un poquito de este caos que tiene la ciudad ¿no? y sobre todo porque también la tecnología ya nos lo permite de poder hacer audiciones desde lejos y muchas cosas a distancia entonces pues sí es más bien una decisión de pareja y de familia que estamos conformando qué buena onda sí bueno lo mejor gracias y en todo gracias vamos a las últimas cinco preguntitas no sé si viste esto es muy rapidito a ver es lo mismo son las entrevistas del actor estudio al final hacen cuatro o cinco preguntas son las mismas son las mismas preguntas en español sí 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 venga a ver esmeralda pimentel sí cuál es tu palabra favorita me encantan las caras pero todo el mundo nadie se espera es algo mucho más es que me vino una y luego me vino a hacer algo como distinta las dos sexo amor cuál es tu palabra menos favorita guerra es muy locro yo no sabía mucho yo ayer me levanté sí está muy cabrón está viviendo una guerra ahorita sí muy cabrón sí ahora para que yo estaba hablando con un amigo hoy digo para que se haga eso para que ese tipo Putin haga ese movimiento yo dije tienen que es como que en esta era digamos siglo XXI que todo el mundo sabe lo que está pasando sabemos lo que está pasando podemos ver por celulares imágenes pero lo que voy es el tipo tiene que estar muy seguro que va a ganar y él me dice mi amigo me dice oh le han tocado debe tener miedo y es respétenme porque puedo hacer no sé pero la consecuencia que puede tener todo esto parecería ser como si una guerra una guerra ahora que la estamos viendo y cuántos millones de personas cuántos millones de niños son víctimas del ego de unos cuantos tal cual tal cual y yo le decía a mi amigo es exacto digo qué pasa en la cabeza de un tipo de un tipo de una mujer que tiene poder digo pero que eso que es el dueño de llegar a pensar uno lee como hitra y la historia pero siente que está como muy lejano ¿no? sí le dieron a pensar que uno puede armar una guerra adueñar su país o cierta parte del mundo digo está muy loco está terrible y está pasando ahora sí ¿qué te enciende? ¿qué te excita? what turns you on es en inglés en cualquier sentido puede ser sí what turns me on crear personajes estar con mis amigas estar con mi pareja ¿qué te apaga? what turns you off la soberbia la soberbia y y el egoísmo me me apaga ¿qué sonido o ruido te gusta mucho? ay me encanta me encanta la risa de cualquiera de de mi familia de cualquier integrante de mi familia de mi mamá mis hermanos mis sobrinos es como el sonido más hermoso que hay qué buena respuesta ¿qué sonido o ruido odias eso te caga? ay se me viene a la mente mis perras lo mismo dijo Ela lo mismo dijo Ela las amo las amo pero hay este sonido o sea cuando escuchan y que no paran no paran vení a dame el chora ya es como que se se lo pegan ahí sí sí ay sí yo no tengo idea de raza pero son chiquititas es como el sonido este bien la chiquita sí la chiquita sí ajá y muy agudo es como no no tu insulto favorito coño 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 sí qué otra profesión que no es la tuya ahora te hubiera gustado seguir ay me encantaría me hubiera encantado ser buena cantante me hubiera encantado me hubiera encantado o sea no hay nada que me haga más ilusión que ver a un cantante a una cantante encima de un escenario un cabrón estilo que que te gusta mucho que banda te gusta mucho solista ahora en ese momento a ti que te has escuchado mucho últimamente canciones últimamente sí discos una mujer en particular este hay una hay una canción que se llama Dante Lion Dante Lion sí este no recuerdo quién la pero como una cosa ahí psicodélica estoy escuchando como mucho rock psicodélico últimamente y me encantaría tener la voz de Whitney Houston no sé una cosa así que es como que no importa el paso de los tiempos y que te sigue moviendo todo yo ahora estoy obsesionado con una banda que se llama Black Pumas no sé si lo vi Black Pumas también es como tipo blusero jazz o americano ok tremendo tremendo y pongo la misma canción otra vez y otra vez y otra vez soy ese tipo de persona qué profesión nunca hubieras hecho nunca uy este algo que tenga que ver con la guerra este no sé pertenecer al ejército o ser policía o algo así no sí no no hay chance no hay chance no digamos que Dios existe Dios existe y tú llegas a las puertas del cielo sí y qué te gustaría que él te dijera cuando lo ves y él te vea él o ella la imagen que tú tengas no sé qué me gustaría que me dijera pero me gustaría ver ahí a mi papá eso es lo que me gustaría ¿no? como que me muero y abro los ojos en este nuevo lugar y está ahí mi jefe ese es como mi ideal mi cuchi eso mi cuchi porque me dicen cuchi que me diga mi cuchi me dio una papachita y vámonos no te pasa que sobre todo cuando y a veces puede ser una ex relación o digo cualquiera que ya no esté ¿no? que quizás está vivo o no pero digo es muy loco porque están en el sentido están todo el tiempo uno se acuerda de un detalle está caminando a la calle y se ve una sonrisa o algo que le hace acordar y se sonríe es como que están incluso más que antes a veces es es hermosísimo sí 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 bueno bueno para salir te quería preguntar algo que que se lo pregunto a alguien pues estoy tratando de descubrirlo yo y luego eso te prometo que es lo último el proceso de castings por ejemplo para ti ahora ahora es self tape y todo eso pero ¿qué approach tienes? pues yo ahora mi tirada es lo estoy intentando no me importa qué quiere el director de hecho me llevo un casting de Osvaldo Benavides tu pareja espero que no lo hayas visto ok no lo he visto pero no lo he visto pero te quiero decir algo te quiero decir algo hermano yo lo solicité yo lo solicité esa audición tuya porque me parece que estás buenísimo para el sí claro bueno gracias bueno sí 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 bueno pero qué buena coincidencia pero que voy a lo que voy a ver me dio una peli Osvaldo Benavides va a ser una película entonces bueno y y a lo que voy era digo esta idea de acercarse últimamente escuché a alguien estoy obsesionado con un actor que me encanta que se llama Jonathan no sé si Majors o Majors no sé cómo se pronuncia es un actor moreno americano que no sé si viste la serie Lovecraft Country Lovecraft algo así de HBO que es medio de fantasía no la he visto el protagonista o hay una serie que dice Five Blood me parece que es ahora una peli de que está en Netflix de tan malo con los nombres pero está en todos lados ahora hice un western ahora americano también y él está ahí que no me acuerdo bueno luego te voy a pasar quién es a lo que voy el tipo dice yo para mí yo el casting yo les presento mi película yo les presento mi película dice yo yo no puedo entender como un actor o alguna actriz dice que va a hacer un casting para mí es y dice ahora hago nada de casting porque lo llaman pero cuando lo hacía era yo me pasaba la noche entera dice estudiando repasando porque yo iba a actuar no era que iba a hacer un casting claro claro yo a presentar mi trabajo dice y si al director a quien sea que iba a elegir le gustaba mi película pero yo no estoy pensando en su película perfecto me ayudaba para llegar con confianza vamos a trabajar en equipo si no le gustaba mi película no me llamaban ok pero yo presenté mi película y lo di todo entonces a mí eso para mal o para bien me está ayudando ya 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 entonces acá y este es muy loco lo que acabas de decir pero en el sentido de que me llega a este casting en particular que parece ser una comedia y un personaje que está en un estado alterado de conciencia de repente y cuando no está ahí parece ser todo lo contrario entonces yo bueno en esas escenas sentí que le estaba gozando y sentí que me fui al carajo que lo subí y luego mando todo y luego veo que dice actuación serie cine y dije uff bueno no sé si creo que bueno ya está lo mandé pero que hoy es la pregunta para ti fue cambiando con el tiempo el tema de los casting para ti hay otra cosa en el sentido del estrés del casting como del approach o eso de que yo voy a presentar si les gusta bien si no o no o todavía sigue siendo o quizá nunca lo fue porque para mí era muy estresante porque no le había sentido un casting no tengo ni siquiera está mi compañero hay tres líneas o seis páginas a lo que voy no sé y más ahora con el teléfono siento que ahora la manera que lo encuentro de tratarte de disfrutarlo como diciendo acá trato de hacer lo mejor que puedo como que si estaría trabajando y es lo único porque si pienso siento que estoy gastando tiempo para algo que que ni sé si lo van a ver y eso me hace como no predisponerme ya sabes yo mira si algo le ha aprendido a Osvaldo si es como hace los castings ok él se divierte él goza los castings es como a ver si yo le voy a dedicar dos porque a veces lleva mucho tiempo dos horas tres horas hacer esto es porque me voy a divertir si tal cual entonces se le gusta probar cosas con la cámara de amor cámara en mano o sea celular en mano no y entonces me persigue si yo voy a agarrar aquí voy a hacer esto si hay líneas que a él no él igual las cambia no no a su comodidad sino a su propuesta de mi personaje habla así y es impresionante a mí antes de eso me parecía como de que transgresor pero pero le funciona es que sí le funciona y lo goza y también estar del otro lado o sea detrás de la cámara y dándole réplica también lo gozo yo también es como es divertido sí y es algo que he estado intentando hacer que hubo sí 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 hay que también disfrutarlo y divertirnos también ahí sí o sea no estoy pensando tal cual de que ya les voy a traer mi yo vengo a trabajar no o sea como esto que decía el actor pero sí me voy a divertir es mi tiempo es mi talento es una oportunidad sí divertirnos sí tal cual quizás en esa cosa que decíamos hoy el tema de jugarte sí aunque eso me está ayudando sí acá está siento que no tengo nada que perder sí acá está y hay que saber también con quién por ejemplo yo ya sé con qué personas que me dan réplica sí me divierto y con quiénes no o sea como que siento que hay que también ir sabiendo encontrar esos compañeros que te dan la réplica con quienes puedes jugar y te diviertes y te sientes libre de explorar y de cagarle y de tener una y otra y otra y otra toma sí ¿no? para ti hay diferencia por ejemplo ahora que es el safe tape si te dan réplica en el zoom o siempre trata de buscar a alguien que esté ahí que tú la veas personalmente pues le ponete a Poncho también lo mismo él me dijo no no es súper por ejemplo en este casting que yo le mandé a Osvaldo que eran bastantes escenas decía llamé a tres amigas y no Juan no puedo dije ok era lunes y le tenía que mandar un lunes entonces junté un par de escenas una imposible hacer a la DG pam 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 traté de hacerlo como me salió sin la réplica digamos pero tú tratas de buscar una persona física si hay una actriz que me está escuchando ahora un actor ¿cómo te ayuda más a ti? o no importa tanto quizás zoom y que te hable y tú escuchas la voz y te grabas desde tu teléfono no yo a mí sí me gusta mucho estar con la persona ok sí entonces lo hago siempre o con mi pareja o con mi mejor amiga siempre que bueno Esme ¿cómo estás en redes sociales? ¿es que usas Instagram y algo más? solo Instagram Esme Pimentel arroba Esme Pimentel gracias por estar acá gracias hay algo que no te pregunté hay algo que tú quieres decir hay algo de no sé tú no sé lo que quieras esa nueva producción no sé lo digo siento que a veces solo darte las gracias tenía muchas ganas de estar aquí hasta que por fin se me hizo que bueno gracias que bueno gracias a ti muchas gracias gracias si te gusta lo que estamos haciendo suscríbete dale like y compártelo con esa persona que necesite escucharlo y si quieres ser parte de la conversación únete a Patreon donde vamos a tener sesiones en vivo y tú serás la invitada o invitado puedes encontrar el link en la descripción de la descripción